...una batalla ideológica, política, importante, pero también no me quiero circunscribir solamente a los medios tradicionales. No quiero dejar de tener este puente y esta relación. Así que les agradezco mucho que hayan venido y en un horario nocturno les pongo a sus órdenes. Si quieren podemos hacer una presentación muy rápida y la formulación de algunas preguntas y sobre eso yo contesto y vamos platicando. ¿Les parece bien? Empezamos aquí con Laura. Bueno, yo soy Clarín Diego. ¿Micrófono y...? ¿Pueden apagar los micrófonos y les propongo si hacemos una presentación rapidísima y luego si alguien quiere formular alguna pregunta sobre eso, contesto y trabajo. ¿Pueden apagar los micrófonos que no están? Los que no están hablando, muchas gracias. Adelante. Mi nombre es Claudia Diego y estoy en Twitter como Claudia Fiel. Buenas noches, mi nombre es Ana Laura Guzmán, yo tengo una cuenta en Twitter que es Chiquenito Bien Bajo 2, la compaizabla. También en Facebook estoy como compaizabla. Y también estoy desde el colectivo desde la izquierda. Buenas noches también del colectivo desde la izquierda, Rafael Suárez Vázquez, estoy como Mefisto MX. Perdón, me paso el video. Rafael Suárez Vázquez, arroba Mefisto MX. Yo soy Rodolfo Rodríguez, y colaboro en Radio AMLO y varias partes también. Jorge Garrido, arroba Aztec 66, y también del colectivo desde la izquierda. Yo soy José Luis Álvarez, y dirijo una página de memes que se llama Aungo, en la que me moví el voto. Gracias.